Vamos a conocer los resultados del Movimiento Azteca de hoy. Adelante, Esteban Moctezú. Javier, muy buenas noches. Estamos el día de hoy aquí en Nacional Monte de Piedad, en este edificio histórico, bellísimo, que además en sus orígenes fue el Palacio de Axayaca, la casa de Moctezúma Socuyotzin. Y estamos con Gerardo Limón y con Daniel Goñi, pero acompañados de un gran grupo de mexicanos muy valiosos, de voluntarios de la Cruz Roja, de funcionarios de la Cruz Roja y de personas que trabajan, ejecutivos, patronos y personas que trabajan en Nacional Monte de Piedad. Todos aquí esperando la gran noticia de cómo nos fue el día de hoy, Javier. Pues vamos a escuchar a Gerardo Limón, que es el presidente patrono de Nacional Monte de Piedad. ¿Qué tal? Buenas noches. Con el gusto de recibirlos aquí en su casa matriz del Nacional Monte de Piedad, edificio que cumpliremos el próximo diciembre, 175 años de haberlo adquirido. Como ustedes bien saben, el Nacional Monte de Piedad apoya anualmente alrededor de 500 instituciones de asistencia privada y fundaciones. Hoy nos toca apoyar a la Cruz Roja Mexicana en este gran movimiento azteca. Y en este gran movimiento azteca, el Nacional Monte de Piedad apoyará con 35 ambulancias más para este cierre de estos minutos. Javier, pues es muy importante este anuncio que nos hace Gerardo Limón y con esas ambulancias que ha donado Nacional Monte de Piedad y las ambulancias que se han recolectado a lo largo del día en este movimiento azteca, pues tenemos una cantidad muy importante de recursos. Hemos llegado a un total de 66 millones 530 mil pesos que dan la suma de 102 ambulancias. ¡Aplausos! Pues ya ves este gran júbilo que hay aquí en Nacional Monte de Piedad y ahora pues escucharemos al presidente de la Cruz Roja Mexicana, a Daniel Gómez. Gracias Esteban por esta planta tan importante que desde hace cuatro años venimos conjuntamente con Nacional Monte de Piedad en esta casa histórica en donde hoy celebramos nuestro quinto movimiento azteca y con 102 ambulancias exactamente como bien lo dice Esteban. Pero quiero agregar que estas 102 ambulancias se suman las de los años pasados, cuatro años, y hoy llegamos a 852 ambulancias a nivel nacional. Ese es el reto que hemos alcanzado. Gracias, gracias a Nacional Monte de Piedad, muchas gracias a Movimiento Azteca, muchas gracias a don Ricardo Salinas Pliego y obviamente Nacional Monte de Piedad ha aportado un recurso tan importante que ha sido el recurso ancla para que muchas otras instituciones, muchas otras fundaciones, los gobiernos, pero en realidad la sociedad mexicana haya puesto todo en entusiasmo y hoy estemos coronando este gran esfuerzo de salvar más vidas en México a través de nuestros servicios de emergencia de la Cruz Roja. Felicidades y creo que todos, todos debemos de festejar en este momento en que hay muchas malas noticias, una espléndida noticia en la cual todos los mexicanos unidos por un propósito tan importante de salud podemos juntos realizar un principio tan importante, salvar vidas juntos. Gracias Esteban, gracias Nacional Monte de Piedad. Y gracias sobre todo Javier a este auditorio tan maravilloso que nos ha apoyado durante todo este Movimiento Azteca. Muy buenas noches Javier. ¡Gracias!